A ver qué pasa con él, da la vuelta, buen engaño, escapó Bufarini, pasó Bufarini, filtró, bueno, ahí está Matos, sigue Matos, penal para San Lorenzo, penal para San Lorenzo, se lo llevó puesto según Migliano, el arquero Campestrini, hay penal para el ciclón. Estaba un poco lejos Migliano, no dudó, nosotros sí, permítanos dudar hasta que tengamos la posibilidad de ver las repeticiones y observar si efectivamente da la sensación de que Matos puntea la pelota, que llega primero, pero vamos a verificarlo. A tomar carrera Bufarini, a Bufa, tomo carrera, Bufarini, ¡Gol!